Acá el debate va acompañado del combate, y el combate es un combate pacífico, pero es un combate, es un combate de índole político que nosotros reconocemos como tal, en paz, pero con contundencia, no puede escapar el debate a la política y al conflicto explícito que todas las sociedades tienen, porque mientras existan pueblos que pugnen por la justicia, por la autonomía, por la emancipación, y estén del otro lado los que se opongan a ello, va a haber combates. Cuando uno enfrenta grandes poderes, valga la redundancia, estos grandes poderes son eso, y se valen de todas las herramientas que tienen para defender esos intereses, y entonces aquello de que la ley no es para todos, hay un dicho de Martín Fierro que dice que la tela araña se rompe con el bicho grande y queda atrapado el bicho más chico. Bueno, ha habido algunos bichos grandes que han roto la tela araña con más facilidad que los bichos chicos, esto es lo que de alguna manera ocurre, es decir, que hay mayor capacidad de romper la tela, la tela de la ley, cuando se tiene poder, pero esto no debería ser, un país en serio, un país con justicia, un país con equidad, un verdadero país democrático tiene que determinar tener una ley igualitaria para todos, cualquiera sea el tamaño de la criatura. El mundo multipolar comercia esencialmente en dólar, la dominación actual de los Estados Unidos se basa completamente en su capacidad de financiarse haciendo circular dólares sin contraparte que corresponda a estas emisiones. La masa monetaria que circula de este modo desafía la imaginación. No es por nada que los Estados Unidos ya no publican más estadísticas al respecto desde el 2006. Los saberes en dólares solo se garantizan pues por la confianza que los detentores tienen en esta moneda. De momento esta garantía estaba basada en una especie de acto de fe comparable a la que prevale sobre la regla too big to fail. En cuanto a los propios Estados Unidos, dispone de un argumento de confianza muy político, 700.000 hombres de tropa repartidos en 600 bases en los cinco continentes. Esta armada consume la mitad de los gastos militares del planeta. Esto demuestra en todas las cosas como el puesto que los Estados Unidos ocupan en la cumbre de la pirámide es ante todo una construcción política.